Bienvenidos sean a su noticiero Líder TV. Soy Nede Ávila y me es un placer poderlos saludar en esta nueva emisión de viernes 8 de julio. Para iniciar el fin de semana bien informados los invito a conocer las noticias más precisas y oportunas del día de hoy. En el acontecer local comenzamos con información de Feliciano Diegues. Ángel Contreras Gutiérrez, epidemiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social, considera que el flujo de personas de diversos estados y del extranjero es algo que identifica a una frontera, ante la amenaza de enfermedades como el VIH, SIDA, dengue, rotavirus y tosferina. Actualmente la proliferación de estas enfermedades aseguró no es por la llegada de personas de otros estados o de países centroamericanos. Estos males se han establecido y no han crecido más allá de lo esperado, pero es definitivo que si ya existe un caso entonces estarán para toda la vida. Lo único que queda es controlarlo y evitar un mensaje a la población para que tome medidas preventivas. Es cierto que la parte preventiva no permite controlar todas las enfermedades, pero la parte de prevenir mediante detección temprana funciona para prevenir la muerte o para tener un control estricto de la enfermedad. Siguiendo ahora con la información de Víctor Quintero, el cáncer de mama predomina entre mujeres de entre los 50 y 69 años, de acuerdo a los resultados de la campaña realizada por el Hospital General, donde de 1.311 estudios, solamente el 13% de los pacientes contaban con este promedio de edad, siendo los más vulnerables a esta enfermedad. Maura Almanza, jefa de radiognóstico del Hospital General, comentó que esta edad tiene un mayor incidencia debido a que los factores de riesgos acumulativos y por ende, la paciente descuida realizarse los pasos preventivos, llegando a atenderse con el clínico cuando ya presentan una lesión palpable. La responsable del área de mastografía destacó que lo importante de todo esto es realizar actividades preventivas en todos los aspectos, presentando a la mujer muchos factores de riesgos, agregándose patologías, siendo de las más predominantes el cáncer de mama. Presentando números de la pasada campaña realizada en mayo y junio, en relación de las mujeres que asistieron de acuerdo al rango de edad, se encuentra de 40 a 49 años y en estas edades asistieron 458 pacientes. De las edades de 50 a 69 asistieron 174 mujeres y de la edad de los 31 a los 39 años asistieron 140 mujeres. Antes de continuar, quiero que sepa que nos interesa mucho conocer sus opiniones, por lo que los invito a que se comuniquen a la línea Líder, el número es el 711 2222 o bien si lo desea nos puede contactar a través de las redes sociales, en Facebook nos va a encontrar como Líder Laredo y en Twitter como Líder Guión Bajo Web. Continuando ahora con la información de Perla Martínez, posiblemente el próximo 16 de julio 550 adultos recibirán certificados de primaria y de secundaria tras concluir este nivel escolar en los círculos de estudio del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos aquí en Nuevo Laredo. Tania Taboada Blanco, coordinadora de LITEA en la ciudad, señaló que en la ceremonia de entrega de certificados esperan contar con la presencia del gobernador del estado, Egidio Torrecantú. Subrayó que desde el inicio del presente año las personas egresadas tomaron sus clases cada domingo en los diferentes módulos que hay en la ciudad de nivel primarias y secundaria. Taboada Blanco agregó que son alrededor de 250 personas que se gradúan de nivel primaria y 300 de nivel secundaria. Seguimos ahora con la información de Daniel Sandoval. Durante los meses de mayo y junio se recaudaron un total de 9 millones de pesos por concepto del impuesto predial. Los contribuyentes responsables aprovecharon los descuentos que se ofrecieron de hasta el 100%. Por lo tanto, dichos ingresos se reflejarán en las participaciones federales. José Andrés Arámbula Osoria, tesorero municipal, precisó que las oficinas del predial disponen de seis módulos para atender a la ciudadanía. El funcionario indicó que el cabildo en pleno apoyó la iniciativa del jefe de la comuna para que se hicieran descuentos del 100% de los recargos a los contribuyentes que desearan regularizar su situación patrimonial. Arámbula Osoria explicó que la tesorería municipal tiene habilitados módulos en los cuatro puntos cardinales de la ciudad para que los ciudadanos que estén interesados en hacer el pago del predial tengan un lugar más cercano a sus hogares. Para mayor información, las personas pueden hablar en un horario de las 9 de la mañana a las 15 horas al teléfono 711-3505 y 711-3575. Le recuerdo que no se pierda toda la programación de Líder TV a través de nuestro canal en Ustream, el cual es Líder Informativo TV, o a través de nuestra página de internet www.líderinformativo.com. En nuestra barra de programación estará el día de hoy el programa Ojalata, conducido por Giovanni Raga. A las 5 de la tarde tendrá como invitado al maestro David Dorantes Escorza, él es formador de Nuevas Generaciones en la Música y podremos conocer sobre su trayectoria, sus logros y sus próximos proyectos. En las noticias estatales, como una medida orientada a prevenir enfermedades gastrointestinales entre la población estudiantil de 68 escuelas de las áreas urbana y rural de Altamira, el secretario de Salud, Norberto Treviño García Manso, atestiguó la donación de equipos purificadores de agua por el Club Rotario Altamira Miralta. Acompañado por el alcalde Pedro Carrillo Estrada y el presidente del Club Rotario de esa localidad, Rodolfo García Morales, el titular de la Secretaría de Salud destacó la importancia que representa el agua limpia y apta para el consumo humano, ya que puede prevenir múltiples enfermedades, principalmente las diarreicas. Treviño García Manso destacó que con estos equipos los alumnos pueden beber agua de calidad para estar libre de enfermedades sin afectar la economía de sus padres y maestros, sobre todo en la actual temporada de calor que deben estar debidamente hidratados. En otro tipo de información, por instrucciones del gobernador Egidio Torre Cantú, en apoyo a la educación y a la economía de las familias tamaulipecas, la Secretaría de Educación entregará en el inicio del próximo ciclo lectivo paquetes de útiles escolares a 632 mil alumnos inscritos en preescolar, primaria y secundaria. Los útiles consisten entre blocs de hojas, cuadernos, lápices, plumas, acuarelas, sacapuntas, borradores, tijeras, crayones, lápices adhesivos, entre otros, según el nivel que se esté cursando. El titular del ramo educativo, Deodoro Guerra Rodríguez, afirmó que en el proceso de construir un Tamaulipas más humano, el gobierno de Egidio Torre Cantú fomenta la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Para consultar las listas de artículos por nivel escolar, se pone a disposición del público interesado el portal de Internet del gobierno del Estado. Con información de Armando Castillo, en el primer semestre de este sexenio, la Contraloría Gubernamental ha sancionado a 10 servidores públicos por haber cometido alguna infracción que ha meritado la aplicación de este tipo de medidas, reconoció la titular de esta dependencia en el gobierno de Tamaulipas, Gilda Cavazos. Señaló que entre las medidas que se han adoptado en aquellos casos en los cuales, si se detectara alguna irregularidad, van desde el apercibimiento verbal, apercibimiento por escrito, pero también sanciones de tres días de suspensión. Dijo también que los funcionarios públicos o trabajadores de las dependencias estatales que tienen bajo la responsabilidad el resguardo de un vehículo oficial, están obligados a dar un buen uso a los autos. En el caso de que no se respeten estos lineamientos y se haga mal uso de la unidad, deberá de iniciar un proceso administrativo de responsabilidades y, dependiendo de la violación que haya cometido, se aplicará una sanción. En más información de Armando Castillo, las extracciones de agua que se están aplicando a la presa Vicente Guerrero por parte de la Comisión Nacional del Agua es una buena medida que permite un mejor manejo y no se pone en riesgo la capacidad de almacenaje de la misma, lo que así lo consideró Raúl Quiroga Álvarez, coordinador de riego de la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas. Destacó que los desfogues controlados que está haciendo la CNA en las presas no ponen en riesgo el nivel de almacenaje de las mismas, ya que el nivel de almacenaje era muy bajo antes de las lluvias del huracán Arlén, por lo que ahora tienen la capacidad suficiente para que sin ningún problema sigan captando el agua que está principalmente llevando el río Guayalejo. Precisó que las presas internacionales Amistad y Falcón no presentan movimiento debido a que en esa zona del Estado no hubo precipitaciones. En el acontecer nacional, en un operativo, agentes del Instituto Nacional de Migración y Policías Estatales de Hidalgo detuvieron a 46 migrantes norteamericanos en la comunidad de Irolo, paso obligado del tren rumbo a la frontera norte. Los 46 ilegales, en su mayoría del sexo masculino, fueron detenidos a bordo de dos trenes que prevenían del sureste mexicano. Estos centroamericanos fueron remitidos ante la autoridad federal a fin de ser repatriadas por no acreditar su legal estancia en el país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, en Hidalgo son más de mil los extranjeros detenidos y repatriados en lo que va de este 2011. En otras noticias, el presidente Felipe Calderón Hinojosa encabezó el anuncio de inversión por 2.500 millones de dólares de la empresa México Power Group, subsidiaria de Canon Power, para construir en los próximos años tres parques de energía eólica en Baja California, Zacatecas y Quintana Roo. El mandatario destacó que con este capital el país alcanza casi 95 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Planteó que los inversionistas optan por México debido a que haya estabilidad macroeconómica, crecimiento de un 5.4% en el 2010 y generación de empleos, que en lo que va del año suman 400 mil nuevas plazas. El Ejecutivo Federal afirmó que esa inversión también es resultado del impulso activo y decidido que se ha dado a la generación de energía renovable en el país mediante las políticas energéticas y ambientales. En la información internacional, Perú festejó ayer al cumplirse los 100 años del descubrimiento de Machu Picchu, mejor conocida como la Esmeralda de los Santos, un santuario enigmático abrazado por un círculo de montañas desde donde los incas honraron a sus dioses. Las festividades artístico-culturales arrancaron con 21 cañonazos de salva en las plazas Regocijo, Espinar, San Francisco, San Blas, Santa Teresa, Los Pumas y de armas de la ciudad andina del Cusco, que se sitúa a los pies de Machu Picchu. Machu Picchu fue declarado un Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en el año de 1983 y para Perú es uno de los destinos turísticos más visitados en Sudamérica. Para continuar, ¿qué les parece si vamos con Damián Aviña para conocer la información meteorológica del día de hoy? Adelante Damián. Gracias Damián. Ahora vamos con Diego Reyes quien nos dirá toda la información oportuna del día de hoy en la sección deportiva. Diego, ¿qué hay para hoy? Así es Nadia, en Información Deportiva Local te comento que esta noche comenzará Golden Soccer Leach en su modalidad de FUT7, con la participación de 30 equipos dentro de las instalaciones de la Academia de Fútbol Atlas de esta ciudad fronteriza, con nuevas canchas deportivas del club Atlas, presente será el corte listón entre equipos, asociaciones civiles, instituciones educativas y empresas de la ciudad y de la región, pues ayer estuvieron concluyendo los trabajos de la nueva cancha de césped natural con la que cuenta este renombrado club deportivo. Por otro lado, se terminaron de instalar las gradas alrededor del campo de fútbol, donde esta noche a partir de las 7.30 quedará inaugurado este nuevo Liga de Fútbol. Hasta aquí con la información deportiva, regresamos contigo Nadia. Muchas gracias Diego, esto ha sido todo por el día de hoy, yo espero que tenga un gran fin de semana, pero no se olvide de tomar sus medidas preventivas antes de salir de casa, que yo los espero el lunes con mucha más información. Hasta la próxima.